Preguntan si esta demanda de Ecuador, que presenta Ecuador, puede entorpecer nuestra propia demanda o no. Es interesante porque Ecuador contrata a despachos y a personas no ecuatorianas a que los representen con muchísima experiencia y esta demanda que presentan el día de ayer forma parte de la experiencia que tienen. La presentan a la última hora del día lunes, cuando saben que nos estamos preparando para la audiencia de medidas preliminares. Seguramente generaría ruido a nosotros, como es evidente, y no nos generó mayor distracción en nuestra estrategia, porque fuimos victoriosos en esta audiencia de medidas provisionales. ¿Qué puede pasar? Que Ecuador, y eso seguramente lo hará el día de mañana, va a tratar de llevar la conversación a que México es culpable de otorgar el asilo y, por tanto, existe una justificación para ingresar a la embajada. El día de hoy la delegación mexicana, repito, conformada a personas servidoras públicas, lo que hicimos fue atajar sus argumentos en anticipación, es decir, no hay justificación alguna, no hay forma de que el ingreso a la embajada pueda sustentarse en una razón que quiere esgrimir Ecuador. Entonces, Ecuador va a tratar de fusionar ambos litigios y nosotros ya estamos preparados, como lo estamos desde el inicio porque sabíamos que vendrían por ahí, para cuestionar la pertenencia a la demanda, por qué la presentan hoy, si están hablando de hechos ocurridos entre el 17 de diciembre del 2023 y el 4 de abril del 2024. Otro de los argumentos que hemos dicho es por qué Ecuador primero recurre a la fuerza y después recurre al derecho. Usualmente es a la inversa, agotas el derecho y si ya no hay espacio, cuando después puedes justificar de agoté todos los recursos a mi disposición y como no obtuve resolución, recurre a la fuerza. Entonces, con estos elementos estoy seguro que nos puede tomar tiempo, nos puede hacer trabajar un poco más, pero dudo mucho que pueda vulnerar los argumentos tan sólidos que tiene México respecto a qué tenemos razón en cuanto a las violaciones de Ecuador al derecho internacional.